Pero bueno, que duda cabe que si consiguen sacar del partido a San Marini, pues es un ejercicio para ellos. Sasusalin anotando de tres, se coloca solamente dos puntos. Vuelve a casa, por cierto. Dio a la esquina para Sasusalin, que manita tiene el finlandés, tremendo. Más nueve ahora, 30-39, dos y medio para llegar al descanso. Jugando Marcelinho Huertas. Para Sasusalin, otro que va para adentro, es una locura. Tuvo directamente al aro. Veintidós de los cuarenta y uno, más de la mitad de los puntos que lleva Bilba Bastio. Otra bomba y el cuarto para Sasusalin, que está manteniendo a su equipo en el partido. Y vemos ahí el festival en este cuarto, tres de tres en el triple de Sasusalin. Una pizquietos y saliendo de bloqueo, le da igual. Bruno Fittipaldo quiere matar a su rival y lo puede hacer de tres Sasusalin. Tenía que ser quien el mejor del partido, 24 puntos con cinco triples para Sasusalin. Y el partido, Pedro, que tiene toda la pinta que se va a quedar aquí en la hamburguesa. Y el partido, Pedro, que tiene toda la pinta que se va a quedar aquí en la hamburguesa.